Varios detalles técnicos desde el punto de vista del derecho penal también están en juego en este caso. Por ejemplo, la confesión fue horas después de declararse inocente. Aún no se conocen los términos del acuerdo con la Fiscalía. Ya cuando ve lo sólida que es la investigación de la Fiscalía, pues literalmente no le dejaron camino diferente a renunciar a su derecho a defenderse y ser condenado por estos hechos. Según los expertos penalistas, el declararse culpable era la única salida que le quedaba a Johnny Erleal. Un preacuerdo con la Fiscalía le puede significar una rebaja importante en su condena. Escuchamos en la audiencia preliminar a esta persona decir que tal decisión obedecía a un preacuerdo con la Fiscalía. La persona tiene una disyuntiva o simplemente haga un acuerdo ya y me van a descontar la mitad de la condena, que en una condena tan elevada es mucho tiempo. La condena a la que se enfrentaría Leal podría estar cercana a los 30 años de prisión. Yo estimo una condena de 50 años de prisión con una rebaja del 40% para un total de 30 años de prisión. En principio, el posible acuerdo le significó el primer beneficio. Hoy la juez acogió la petición de la Fiscalía y decidió enviarlo a los calabozos del búnker de la Fiscalía y no a una cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!